Aquí los pilotos ya esperando el arranque de salida de la segunda etapa con rumbo al divisadero. Ya vamos en primer lugar en la categoría y en primer lugar general, en este BMW M3, oficialmente preparado y hecho para esta carrera. Y venimos a este bonito estado que realmente es una belleza. Y ojalá que todos los que venimos a participar, tomen las fotos y los que venimos, que es un estado que vale la pena visitar. La belleza natural es increíble, la cálida de la gente es muy institucional y realmente nos sentimos muy a punto atrás. Ojalá esto se siga promoviendo más para que venga más gente a la vez. Muchas gracias.